Hola, bienvenidos a otro dibujo sobre plantas contra zombies. Ahora voy a dejar a la zampalaga, pala, pala alga, zampalga, o así, la alga espinosa, zampalga, de plantas contra zombies. Y bueno, aquí les voy a repasar parte por parte cómo va el dibujo. Y como están viendo, estoy empezando a hacer todo lo que es el boceto, lo que es el de la planta zampalga. Y este dibujo fue sugerido por nuestro amigo o amiga, Tona Sánchez, que así tiene el nombre de YouTube, es su usuario. Que pues estuvo, insiste, 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 y insiste en pedirme este dibujo, así que ya se lo estoy haciendo ahora, ya se lo estoy respondiendo. Y bueno, aquí está, viendo cómo estoy haciendo lo que son las bases del dibujo, donde están todas las ramas, todo lo que es el, la zampalga, zampalga, zampalga. En donde estoy haciendo sus ojos, su, sus ramas y todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya que tenga todo lo boceto, voy a empezar a remarcar todo el dibujo. A remarcar partes importantes del dibujo. Aquí estoy poniendo efectos para que sepan cómo va todo en este dibujo. ¡Gracias! Luego, ya después de todo eso, empiezo a colorear con un verde claro. Voy a colorear con una gama de verdes. Del más claro al más fuerte. Y si ven que estoy dejando espacio en la parte, este, del centro de la zampalga, es porque esa parte va a estar de rojo. Porque los ojos están relampagueando, o están, este, dando luz a las orillas de la, de la planta. Que ahorita van a ver más adelante. El efecto de luz, como les voy a enseñar a hacerlo. Así que, primado con claro, y luego después lo hacemos con un fuerte, el color verde. ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego, ya después de marcar todo, voy a empezar a poner los rojos a las orillas de la planta. Bueno, las orillas de, del centro. Y colorear los ojos de color rojo. Un color rojo del más claro que hay, casi que no se vea como rosa. Porque solo el rojo. Y luego, ya, ahí se me ha debido a poner el tercer, la tercera gama de verde, que es para oscurecer un poco más lo que es, es el verde. Desde ahí. De esa manera. Y después de haber oscurecido todo eso, pinté las, las, pinté las, ¿cómo se llama? Las espinas, y después empiezo a colorear con el color negro. En el, alrededor del ojo, siempre hay que, tenerlo de manera más clara. No hay que, este, remarcar mucho para, para poder darle espacio al color rojo, que es lo que va a ser como si estuviera iluminándose desde dentro. Así que, en las partes de dentro va a estar bien fuerte el negro, y en otras partes el rojo va a, va a completar lo que falta. Y después, este, con eso, ya el rojo lo pongo encima, y se hace este tipo de efecto. Como si estuviera, este, alumbrando esos ojos en todo el entorno. Y eso le da razón a lo que son las orillas de las, de las, de las, de las ramas, de las, de las, de las, lianes, o algo así. De las algas. Y ya con eso, pues, le pongo en medio del ojo un color blanco para poder aclarar, aclarar un poco lo que es, eh, el centro del ojo. Y tenemos a la planta, a la planta, una vez más. Es, no me acuerdo muy bien el nombre. Planta, salga, planta, salga. San Plaga, San Plaga. Es un nombre muy raro. Tengo que, tengo que aprendérmelo. Bueno, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle una manita arriba. Mi nombre es Víctor. No se olviden de seguirme en las redes sociales que están abajo en la descripción. Y nos vemos hasta el próximo video de dibujo. Adiós. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale manita arriba y compártelo. Esto me ayudará para poder seguir haciendo más dibujos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!